A partir de este momento, la hora del salchipensamiento, con toda la actualidad y hostilidad al pensamiento cipasho entre guita y vendepatria. Salchipensamiento del día, 35. ¿Cómo levantar el gran teatro redondo de palitruja? Eh, si hace 5.000 años no había herramientas motorizadas, no había. Eso quiere decir que los extraterrestres hicieron esos cortes perfectos y les ayudaron en la construcción. No le voy a negar lo de los extraterrestres. Y lo bien que hacen. Pero sí debo decirle que ellos no intervinieron en la construcción de manera directa. Su trabajo fue ocuparse de hacer el asado, la falda pabellera. Qué gran revelación, che. Y lo de las máquinas también es incorrecto. Los antiguos tenían unos taladros y cortadoras de granito a gran escala. Con razón que les pidió también el teatro redondo. No, no, pero sepa que justo no se las alquiló el traficante de herramientas. Así que construyeron todo con cinceles y martillos. Sincelamente, he quedado impactado. Y yo sé que ya es mucho pedir, pero ¿qué tal si fueran solo 5 lo justo? ¿Me estás tratando de decir que le vendría muy bien un par de videos de esa obra para mostrarle a sus amigos de la televisión no tradicional, pero descubrimientos extraños y variopintos? No, me diga, ¿qué hay? A ver, hay videos. El único inconveniente es que están medio mal filmados. Le dieron la cama a un extraterrestre que ya se había puesto el copete con un par de damas juanas, ¿vio? Entonces, si no tienen buena calidad, es mejor no pasarlo por televisión. Joven argentino, para aparecer en la hora del Sanchi Pensamiento, envía tu MP con Bocaru a Cuisecito. A partir de este instante, segundo bloque de la hora Sanchi Pensante. ¿Cómo pasa el tiempo, amigos? En esta segunda media hora del Sanchi Pensamiento, tenemos en nuestro Sanchi Estudio como invitada una banda, una banda de 30 amigas, conocida como Ancha de 30. ¿Cómo es eso de esta banda? Es una banda que nació con 64 Kbps per seco en el año 96 y a partir de ese momento fueron incorporando las nuevas tecnologías ABSL y fibra óptica y crecieron un montón en los últimos años. Escucharemos a la banda ancha de 30 amigas con el Ministerio de Pelotudeces. Adelante, chicas. Ministerio tenemos para ustedes, en donde pueden jugar como en las redes. Es un lugar bonito, grande y ancho, y en el escudo lleva un perro y un carancho. Por un momento pensaron que era un chiste, y al construirlo supieron que iba en serio. Es la ilusión de que alzaca a grosso modo, con el veneno del lagarto de Comodo. El Ministerio de Pelotudeces nos equivoca solo algunas veces, y si me apura puedo asegurarle que es necesario para el pueblo otario. Esperando que haya sido de su agrado la obra del salchipensamiento, vamos a escuchar a Ignacio Copani con el tema No te hagas el gil y agregá un carril.